Estamos, ya se había hecho una experiencia que le habían hecho unos chicos que tienen una productora acá en Esquel, habían hecho un streaming desde el auditorio y lo habían proyectado en, creo que en un bar de acá de nuestra ciudad, en directo. Y bueno, era una materia pendiente que teníamos, de a poquito empezar a pensar nuevas actividades que tengan este movimiento cultural con los artistas y los hacedores de la ciudad. Y bueno, así que pensamos en continuar con ese ciclo. En su momento había muchos grupos que no tenían la posibilidad de ensayar, pensando en lo musical, ¿no? Bueno, en lo musical, en lo teatral también, porque no se permitía encontrarse. Y bueno, ahora ahí existen esas ciertas libertades, las bandas han vuelto a sus ensayos y demás. Así que vamos a arrancar con un ciclo que le llamamos Transmitir Cultura. Vamos a empezar el sábado 26 y se va a hacer un servicio, un streaming desde acá, desde el auditorio. Primero con música, pero después la idea es continuar con otras manifestaciones artísticas, otras disciplinas. Puede ser la danza, el teatro también y empezar a mezclar. Por ahora va a ser cuatro sábados de música, donde van a haber dos artistas o dos grupos que van a participar de este streaming. No necesariamente va a ser temático, digamos, folclore y rock o lo que sea separado, sino que vamos a tratar de mezclar los gustos, porque aparte el que sigue el streaming puede elegir. ¿Veo a este artista y al otro no? Bueno, va a depender de los gustos. Y lo que pensábamos es, además de asegurarle un pequeño caché que tiene que ver con la contratación, digamos, poner en la plaquita cuando se está transmitiendo un CBU de alguno de los participantes para fomentar lo que muchos artistas están haciendo, que es la gorra virtual. La gorra virtual es totalmente a voluntad. Y bueno, van a tener el CBU directamente de alguno de los que están actuando para poder hacer esa ofrenda de gorra virtual. Y esto vamos a tener después los crudos de lo que se va a hacer en vivo y en directo. Y la idea es después poder remezclarlo y poder subirlo al canal de YouTube de la Secretaría y va a quedar también un material de archivo. Bien. A partir del sábado 26, ¿en qué hora y con qué periodicidad? Mirá, la hora fija ahora no tengo para decirte porque lo estamos ahí tratando de ver cuál es el horario que más conviene, sobre todo porque implica que una persona se sienta en su casa con la computadora, con el teléfono y demás, y pueda ver esta actuación. Pero calculo que va a ser antes de las 22 horas en ese horario, desde las 19 hasta las 22, vamos a ir viendo ahí cómo nos acomodamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!